El presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Váez, informó que uno de los objetivos principales de su administración será posicionar al pueblo mágico de Pátzcuaro como el número uno a nivel nacional y lograr nuevamente el nombramiento de ciudad patrimonio histórico de la humanidad. Tenemos todo, y luego tenemos pueblos como San Pedro, como Surumútaro, como San Bartolo, que en cada uno de estos pueblitos existen tradiciones y existen costumbres. Hoy vamos a trabajar intensamente en eso y lógicamente para poder nosotros aspirar, que ese es el objetivo, son dos, uno, lograr ser pueblo mágico del país número uno nuevamente, como lo hicimos justamente hace 10 años y otro, el que una vez logrado esto, no dejemos de trabajar intensamente como lo hemos hecho desde hace varios meses en que logremos que nuevamente se tenga la posibilidad de ser patrimonio de la humanidad, ciudad patrimonio de la humanidad. Uno de los principales problemas que deberá enfrentar el municipio de Pátzcuaro para lograr dichos objetivos será la reubicación del comercio informal, lo cual requiere 250 millones de pesos para la construcción de un nuevo mercado. Desde luego que el problema mayor que tenemos es el comercio informal, estamos trabajando con ellos, hay conciencia y hay disposición se los quiero decir, lo único que tenemos que hacer ahora es conseguir los recursos necesarios, se necesita un mercado que cuesta arriba de 200 millones de pesos, todos sabemos la situación federal y estatal y estamos yendo por las APP, yo he estado trabajando yo con las APP, hay gente interesada en construir el mercado, yo he trabajado con los líderes del mercado, hay conciencia y yo creo que la forma de construir la salida es con una integración social, con los sectores, cada problema tiene que tocarse con el sector al que corresponda y tenemos que ir por la ruta de la conciencia y la ruta del consenso. Báez Ceja dijo que otro de los principales problemas del ayuntamiento de Pátzcuaro es la renta de edificios, lo cual afecta la economía de este municipio. Había acuerdos con todos los comerciantes, sin embargo desafortunadamente la administración que me sucedió pues ya no le dio consecución y no solamente la que siguió, han sido tres o cuatro administraciones que esos edificios ni siquiera los han tocado. Nos encontramos con el problema de que el ayuntamiento aparte de su problema financiero, renta de edificios, teniendo esos espacios para poderlos ocupar. Hoy vamos a albergar, toda la administración pública municipal se va a trasladar a ese mercado o a ese edificio que estaba generado como mercado y se va a ocupar como oficinas municipales y vamos a lograr rescatar cosas muy importantes. Informó para Noticiero Nuestra Visión Edson Flores.